Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal mis queridos youtuberos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Chachareando bueno es una pareja de esposos seguramente son esposos que andan chachareando en los tianguis entonces me hicieron esta excelente recomendación y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal yo solamente hago los vídeos ustedes me dicen a qué youtuber quieran que traigamos y bueno en esta ocasión le toca el turno a Chachareando y bueno también aprovecho para comentarles que todas sus recomendaciones las tengo anotadas en una lista y bueno van a ir saliendo conforme me las fueron pidiendo y bueno muchísimas gracias por su apoyo vamos a comenzar con el análisis sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal a que me dejen algún comentario alguna recomendación a que me busquen en instagram y en facebook como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también a que activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente al momento que publique cualquier nuevo vídeo vamos a comenzar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que Chachareando acaba de subir su vídeo más reciente miren aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente me había equivocado lo acaba de subir apenas hace 13 horas se llama un café antes de ir a la cama con más de 1200 visualizaciones su segundo vídeo más reciente se llama joyas vivientes con más de 2300 hace un día el tianguis más exótico y glamuroso de chachadas con más de 9 mil 600 calculadora rara y antigua con más de 11 mil historias chachareras de terror episodio 6 con más de 1200 este que está pasando en los tianguis con más de 6 mil 800 visualizaciones la chida chachareando con más de 11 mil visualizaciones chachareando y ayudando en el tianguis con más de 14 mil historias chachareras de terror episodio 5 cómo hacer una palanca usb de juegos con más de 2 mil 900 y bueno vamos a ver cómo comenzó este canal vamos a ver que él comenzó hace tres años su primer vídeo fue convirtiendo micrófono de cámara en una entrada este fue su primer vídeo su segundo vídeo en el que el chiste de mi cliente 0 1 con más de 610 visualizaciones el vídeo más visto con más de 494 continuación de modificación es decir que comenzó con otro tipo de vídeos no andaba chachareando en los tianguis convirtiendo micrófono con más de 970 haciendo base de micrófono como que le estaba buscando a ver de qué pero bueno este otro por acá prueba de micrófono con 1500 así quedó la cámara con 1400 este otro el chiste de mi cliente número 2 con 438 iba de compras y aproveché para hacer este vídeo con 881 y bueno es así como comenzó este canal ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares de este youtuber que se llama chachareando su vídeo más popular tiene 9 meses que lo subió se llama artesanos pirotécnicos con más de 1.2 millones de reproducciones compré cámara de 4000 en 30 con más de 684 mil visualizaciones maravillas tianguis de nesa con más de 322 mil compré tenis night con más de 250 mil chachareando en balneario de nezahualcóyotl con 248 mil el tianguis de san juan casi interminable con 178 mil la palabra vale y esto es un trato de bigotes con más de 173 mil bufete carnitas con más de 172 mil centro acuático en la punta del cerro de chimalhuacán con más de 166 mil reto come 16 tacos y gana bufete para 6 meses con más de 161 mil visualizaciones hace dos años la verdad que le está yendo bastante bien ahora vamos a ver cuál es la información que nos muestra el portal de social play con relación a este youtuber ya bueno aquí podemos apreciar que él ha subido 380 vídeos tiene más de 68 mil suscriptores y bueno nuevamente aquí les hago una cordial invitación a que si no conocen a este creador de contenido que se llama chachareando vayan a su canal vayan para que conozcan lo que es andar paseando y comprando cosas en los tianguis la verdad que está muy interesante su canal él al día de hoy tiene más de 10 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal es en méxico el tipo de canal es entretenimiento se creó el 16 de febrero del 2018 quiere decir que tiene apenas un poquito más de tres años que creó su canal se encuentra en el ranking 7 mil 356 en méxico en los últimos 30 días ha ganado 400 suscriptores y bueno nuevamente aquí los invito a que apoyemos a este youtuber acuérdense que también una de las finalidades que tengo aquí en mi canal es apoyar a todos aquellos youtubers que analicemos en mi canal en agradecimiento la verdad que se los pido de todo corazón que los apoyemos que nos ayudemos entre iguales y bueno él en relación al número de visualizaciones ha tenido más de 250 mil en los últimos 30 días el 12.4 por ciento más que el periodo anterior vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos pero bueno si les quiero aclarar antes que el cálculo que vamos a hacer a continuación es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que esté ganando él al día de hoy por hacer los vídeos recuerden que solamente es un cálculo con base en mis conocimientos voy a ingresar el número de visualizaciones que en este caso son 251 mil 694 visualizaciones en los últimos 30 días ahora este número lo vamos a dividir entre mil recuerden mis queridos youtuberos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que lo tenemos que dividir entre mil le voy a dar igual ahora este número lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que no todos sus vídeos estén monetizados yo solamente estoy considerando que van a estar monetizados la mitad de sus vídeos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del vídeo o bien la mitad de los anuncios que él le coloca a sus vídeos es por ello que lo voy a dividir entre dos y bueno nos da un total de 125 ahora este número lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el cpm va a depender en donde se haya creado el canal el tipo de contenido y qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes y bueno también otro punto es en donde estén viendo el canal por ejemplo este canal está creado en méxico pero puede que mucha gente que viva en los eeuu vean su canal y obviamente eso le va a ayudar mucho a su cpm y bueno lo vamos a multiplicar en esta ocasión por 3.5 lo cual quiere decir que según mis cálculos a él estarían pagando alrededor de 3.5 dólares por cada mil visualizaciones y bueno es por ello que lo vamos a multiplicar por 3.5 y bueno según mis cálculos a él le estarían pagando alrededor de 440 dólares por tener 251 mil visualizaciones en los últimos 30 días y bueno aquí también aprovecho para aclararles mis queridos youtuberos que youtube le paga a cada creador de contenido con base en el número de visualizaciones y no en el número de suscriptores hay personas que creen que por el hecho de tener 100 mil o un millón de suscriptores ya siempre van a estar ganando dinero la verdad que no es así se gana al estar subiendo vídeos frecuentemente y obviamente se quedan monetizados todos los vídeos pero un factor que es muy importante para estar ganando dinero continuamente es estar publicando vídeos frecuentemente entonces aclarando lo anterior aquí vamos a validar que este número que en este caso son 440 sean superior a estos 63 dólares que nos dice el portal de social blade que es lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones pero nunca va a poder ganar más de mil dólares con este número de visualizaciones y bueno como pueden apreciar este número se encuentra por debajo de la media es decir que es muy superior muy inferior a los 500 dólares lo cual quiere decir que probablemente sea muy apegado este cálculo a lo que el día de hoy esté ganando este youtuber que se llama chachareando lo vamos a pegar aquí en el en el convertidor para que veamos a cuánto equivalen 440 dólares al día de hoy que este vídeo se está grabando el 3 de julio del 2021 y bueno serían alrededor de 8 mil 700 pesos yo creo que es una buena cantidad de dinero pero aún así se me hace muy poco para el tipo de contenido que está haciendo él porque obviamente él va a gastar en el transporte ya sea que tenga carro o que se vaya en transporte público a los diferentes tianguis y obviamente lo que compra lo que se come la verdad que se me hace muy poquito para el tipo de contenido que está haciendo entonces los quiero invitar mis queridos youtuberos a que lo apoyemos a que veamos el canal de chachareando que nos suscribamos a su canal y sobre todo que amo que veamos sus vídeos para apoyarlo recuerden que este canal es una de las finalidades que apoyemos a los creadores de contenido que estamos analizando aquí en este canal pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide suscribirte a mi canal darle me gusta dejarme algún comentario alguna recomendación y bueno también visitarme en instagram y en facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también te invito a que veas más contenido ya que al día de hoy tengo más de 400 vídeos disponibles especialmente para ti muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo